¡Arriba, arriba, arriba! Dime dónde queda, a ver si lo veo, dime qué te pasa, que acaso soy ciego, que yo estoy aquí para volverte del tiempo. ¡Viva los novios! ¡Un aplauso para ellos! ¡Guapo, guapo, 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 guapo! Es capaz de sacarte una sonrisa en cualquier momento sin conocerte, te atrae, te acapara, quiere seguir escuchando hablar con él y está a su lado, la verdad. De hecho, a mí es lo que me cautiva de él, su humor, su gana de reír, de vivir, la pasión que tiene por todo, por su familia, por sus amigos, por mí, por la gente que lo rodea. Es que él quiere a la gente que incluso ni conoce. Pues me caso porque yo siempre he soñado casarme con Reyes. Yo siempre lo he soñado. Nosotros hemos salido siempre en un grupo de amigos, desde que teníamos 12 años, y yo siempre la he mirado con otro ojo. No sé si era por miedo a perder la relación de amistad, que la vida me ha brindado una buena oportunidad con ella. Después de habernos dejado la juventud a cada uno y más, como un poco más la madurez, estar juntos. Y valorarnos más el uno al otro y querernos más. Reyes es un remolino de emociones. Si tú no lo ves lo guapa que es por fuera, o por dentro, ni te imaginas. Y el que tiene la capacidad de poder sentirlo, eso es increíble. Increíble. De hecho, creo que estoy por él, bueno, creo, no, te aseguro que estoy con él por el destino. Lo veía como un buen amigo al que a lo mejor le contaba mis problemas, mis alegrías, mis penas. Incluso él a mí. No esperaba nunca que fuera mi pareja. Yo trabajaba en un bar de copas y de cafés y demás, en una cafetería, en un parque. Y él llegó allí a un cumpleaños de su prima. Y me dijo que por qué el tío, que por qué no tenía novio y por qué yo estaba soltera. Y me dijo, yo no me voy a estar novio hasta que Mere te quede libre para mí. Y me dijo, pues eso cuando tú y yo quieras, cuando tú y yo queramos. Y ahí empezó. Le mandó un WhatsApp, me escribía, me hablaba. Pero pensaba que era broma, ¿eh? Yo decía, esto no es real. Esto no puede ser verdad. Yo decía, esto no puede ser verdad. El chino quería que fuera ella. Es decir, lo tengo clarísimo. El momento que tenía que ser, ¿sabes? Yo tenía claro que la pedida yo la quería hacer con mis amigos. Que ellos fueran partícipes de... Y se lo tuvimos todo preparado y nos interó de nada. Pues, ¿organicéisnos a una casa rural? Cuando llegó la hora del mediodía, había niños pequeños. Y yo digo, así me vais a estar todo el mediodía aquí sentados. Digo, vamos, es que no me lo puedo creer. Apagaron la música y todo. Y dice una amiga, oye, falta bebida, darkón, no sé qué. Vamos a ir a comprarla. Y digo, pues yo voy contigo. A que yo nadie se lo esperaba. Porque todo el mundo estaba buscando el momento para preparar a la caída del sol la pedida. Mi prima llegó con ella con el coche y había yo un cartel que le ponía Reyes, dirígete a la piscina. Y cuando le dio el cartel, ella se quedó un poco... Desde ahí ya empezaron a grabarla. Ya le pusieron la canción de la Si tú la quieres, echaron el humo y ella empezó a bajar a la escalera porque había como un caminito de pétalos hasta llegar a la piscina. Y ya empezaron cada... por pareja. La amiga y con una guervera y el amigo con una bengala de humo. Y la verdad es que no se lo esperaba para nada. Nos acompañó todo. El tiempo, el clima, la gente, todo. Fue perfecto. Verlos bajar con esas flores, con esa ilusión, con esos sentimientos. Y tú sabiendo lo que va a llegar, pues fue un momento muy bonito. A lo largo de la vida pasan muchas cosas. Hay muchos sentimientos. Y bueno... A mí me ha dado mucha pena irme de mi casa. Mucho. Lo he pasado muy mal. Los primeros días creí que... que me volvía... para mi casa. Y que no... como que este paso no lo daba. Que me quedaba con ellos. Porque eso... Soy la última, lo veía... lo veo solo. Que ellos no están tristes también, gracias a Dios, de salud y demás, pero... me da pena. Yo tengo como un... una responsabilidad con ellos. Que a lo mejor mis hermanos... mis hermanos también se la sienten, pero yo soy la niña. Soy la casa. Y eso se nota. Se nota por mí hacia ellos y de ellos hacia mí. Van a gastar la gente que realmente yo quiero que esté y gente que quiero que me acompañe y gente que me acompañe durante toda mi vida. Ya no esté más probablemente familiar, amigos también. Hay amigos que no tengo, ya junto a mí, ¿no? pero bueno, siempre lo tengo al lado. Se falleció en un accidente de tráfico con tres amigos más y ese día, por supuesto, que va a estar con el Manuel, pero le decía en Reina. Toda una vida juntos. Toda una vida, una al lado del otro y no os habíais dado cuenta. ¿Cuántos días de nuestra infancia esperando terminar la misa del sábado tarde para estar juntos en esta plaza? ¿Cuántos momentos, toda una vida y no os habíais dado cuenta? Al haceros adultos y sin esperarnos un día con una simple mirada bastón para ver ahí vuestro amor. Y aquí estamos hoy, en la casa de Dios, para celebrar este día tan esperado por todos los que estamos aquí presentes, vuestro matrimonio. Formad una familia donde brille el amor, el respeto, la fortaleza y luchar cada día uno por el otro, como nos han enseñado. Las cosas por las que se lucha y que se hacen con amor siempre salen bien. Porque como dice San Pablo, el amor no pasa nunca. El día grande y en esta familia se casa el más guapo de los campeones. Y mientras tanto los nervios aumentan y se para el tiempo. Cuando en la iglesia de él sí quiero, de él sí quiero. El amor no es un sentimiento, es mucho más que un sentimiento. Mere, ya tu primera intención en tu vida tiene que ser siempre la felicidad del rey. El rey es para ti ya no hay otra prioridad que mirar por los ojos de Mere. Tiene que ser siempre esa primera opción en tu vida. Tiene que ser siempre esa felicidad de llenar tu alma con la felicidad de Mere. Porque esa felicidad conjunta ya no soy yo, soy una sola carne. que me he enamorado. Te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Reyes recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Espíritu Santo Reyes le diría yo que muchas gracias por brindarme primero su amistad Y después por brindarme su amor Que es único, que para mí será eterno Que es leal y que es bonito como ella Y ella sabe que la voy a querer siempre Que siempre la voy a respetar Y voy a intentar que sea feliz todos los días de su vida Así lo tengo clarísimo Simplemente, eternamente agradecimiento A mí le digo que gracias por estar en las buenas, en las malas En todos los momentos que hemos vivido siendo amigos Que estamos viviendo siendo pareja Que vamos a vivir siendo esposos Que me cuides Que yo te voy a cuidar Que gracias por elegirme Que si tú no llegas a dar el paso A lo mejor No sé El destino hubiera dado el paso yo Pero que Que te quiero mucho